Y bueno otra vez Y una tarde nada más Entre la arena y el mar El viento y el mar Fueron testigos de ese amor Y en la arena Huellas quedaron El viento y el mar Fueron testigos de ese amor Y en la arena Huellas quedaron Solo quedaron Huellas en la arena y el mar Y por las tardes Yo la espero Y por las tardes Yo la espero Y no viene mi amor Y no viene Y no viene mi amor Y no viene Tomaré, tomaré Para olvidarla Mientras más tomo Más la recuerdo Tomaré, tomaré Para olvidarla Mientras más tomo Más la recuerdo Oye mi amor Solo recuerdos Quedan en la arena Y el mar Y con cariño José Celada Esta es tu canción Tu inspiración Para mi amigo Y la gente de Trujillo Para Carolina Yo le entregue mi amor Y una tarde Nada más En la arena Y el mar Y el viento y el mar Fueron testigos de ese amor Y en la arena Huellas quedaron Amor, amor Y por las tardes Yo la espero Y por las tardes Yo la espero Y no viene mi amor Y no viene Y no viene mi amor Y no viene Tomaré, tomaré Para olvidarla Mientras más tomo Más la recuerdo Tomaré, tomaré Para olvidarla Mientras más tomo Más la recuerdo Amor 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 Siempre te extraño Cada vez Que me levanto Pienso en ti, mi amor Y que levanten la mano Y que levanten la mano a las mujeres Y que levanten la mano a las mujeres Más la recuerdo Más la recuerdo Más la recuerdo Más la recuerdo